Música Por parte del lado del Sporting San Miguelito, el profesor Jair Palazzo hace mucho énfasis en la marca de Tello y también Giron en el medio campo. ¡Se escapa Rodolfo! ¡Pone pelota al área que está Gilton! ¡Gol! Música De León, la pelota hacia atrás. Allá aparece Rodolfo Rodríguez. Toca para Brownie. Va Brownie. Hace el recorte. ¡Sigue Brownie! ¡Sigue Brownie! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!